oración a san juan leonardi 9 de octubre bendito redentor san juan leonardi fue un sacerdote muy activo en el ministerio con una especial preocupación por la juventud los hospitalizados y los prisioneros formó una nueva congregación de sacerdotes en honor a la madre bendita para incrementar los frutos de este trabajo le pido que ore por el alcance de los misioneros en los que estoy involucrado para que a través de la dedicación y de tu ayuda señor mis esfuerzos produzcan una abundante cosecha rodeame de aquellos que tienen el mismo llamado incrementa en todos los ministerios cristianos el número de personas involucradas bendice los programas de llegada con suficientes trabajadores san juan ruega por nosotros amén pide ahora por tus intenciones personales si deseas compártelas en los comentarios continuamos a continuación rezamos tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias haz la oración y los rezos con mucha fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor que nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.